Y bueno, llegó el video de las trocas de las camionetas, así que esto es para los amantes de todas las camionetas Hay muchísimas, así que vamos a ver cuánto tiempo puedo firmarle Esto parece que es una, bueno, parece que es una F450 Vamos a seguir, aquí tenemos a una F150, bastante viejita pero bonita, miren esto Y necesito que al final de este video me digan cuál les gusta más ¿Qué colores les gusta más? Porque todo el mundo modifica las camionetas estas con su propio color diferente Esta está para ser vieja, para ser clásica, está bastante bonita, me encanta el color negro mate que tienen Yo veo los amortiguadores, son muy chiquiticos, bueno tiene color lópez también Pero miren estos amortiguadores, están muy finitos Pero de nuevo yo no sé nada de esto, a lo mejor ustedes saben más Aquí tenemos a otra F250 Miren la pastilla que tiene Estas camionetas no están diseñadas para set up road, estas camionetas están diseñadas para bonito Y como pueden ver le hacen power coating al chasis y todo, miren el chasis Eso lo tienen que desmontar completamente de la camioneta para hacer esto Me encantan los rines, eso como le luces, yo no lo pondría pero le quedan bonitos Rines 28, neumáticos 42 Bastante grande, tiene suspensión de aire Y eso que ven ahí en el medio, esto es el escape Vamos a seguir, vamos a seguir Miren esta, buena diferencia, esos rines, esa marca de rines es bastante cara mi gente Eso cuesta como nosotros decimos un billete Pero déjenme saber si les gusta este tipo de goma más o si les gusta este tipo de goma Estas son buggers, estas están hechas para off road Y yo estoy seguro que este señor no lleva a hacer off road esta camioneta Pero cada cual tiene su propio gusto, de nuevo les respetamos el gusto a todo el mundo Le gusta más así la suspensión, es decir los brazos largos en estilo de tubos O le gusta más así Pero este tipo de suspensión de brazos largos cuesta mucho más Yo diría que doble o triple de hacer algo así porque esta tiene mucho más trabajo Pero déjenme saber, déjenme saber, vamos a ver las partes de atrás de estos Porque por supuesto también muy bonitas están todas Y no se preocupe que estas no son las únicas camionetas que les voy a enseñar Hay muchísimas más, aquí tenemos otra F250 Mucho cromo aquí, para los amantes del cromo, del cromado Wow, está bonito, está bonita esta también, tiene cromo, aluminio Ya parece que querían hacer otro tipo de estilo Los rines súper cromados, American Forces Y la parte de adelante No sé cuál parachoque me gusta más hasta ahora Pero este no luce mal, tiene para poner luces aquí Y ustedes, si ustedes se fijan, no tienen para poner winches ni nada Porque en este tipo de camionetas como son tan bonitas No las meten en el fango Y no hacen nada con ellas Así que se supone que no se queden paradas Esta es una GMC, si no me equivoco, la nueva GMC Me encanta la nueva GMC Está bastante bonita todo el color que escogió Un color bastante diferente, por lo menos no es cromado Ni nada que se ve en nosotros Bien, bien bonita Bastantes detalles, bastantes cosas diferentes Y aquí tenemos a la más pequeña de todos Parece que esta es una RAM Yo diría que, yo no sé si 2500 o 1500 Pero se ve súper pequeña comparado con las demás Y bueno, no voy a dejar de grabar, mi gente Para hacerle un video bastante grande Es una 1500 Pero se ve bastante bonita para una 1500 No está súper cargada Me gusta así como luce Vamos a enseñarle esta de acá Esta es otra GMC, parece Si no me equivoco, es al lado Con un carro inteligente arriba Un Smart Car Sí, esto debe ser una 3500 GMC Me encanta esa parte de adelante Como se ve, se ve súper agresiva No me gusta que es la parte de adelante de textura Me gusta Gustavo que fuera pintura normal Pero luce súper bestial Me gusta el rap Le pusieron Armagedón ¿Qué piensan? ¿Le gusta el nombre o no? Los rines no son tan bonitos para mi gusto Déjenme saber qué les parece de los rines Pero no, definitivamente me encanta el rap Y me encanta eso que hicieron ahí arriba La hace que luzca súper agresiva Como les dije Y está también alando un bote Con el mismo color El mismo rap y todo ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no? Allá atrás hay un McLaren Que no sé si sea el mismo dueño Porque se parece bastante el color Pero no vamos a estar hablando de supercarros aquí Estamos hablando de trocas De camionetas Así que vamos a seguir caminando Y a enseñarles las bestias que hay por acá Una F-350 ya Se ve bastante bonita Pero bueno, vamos a caminar por aquí Vamos a enseñarles estas de acá Esta es una GMC GMC Como le dicen las personas en español Está bastante, bastante alzada Me hubiese gustado unos neumáticos más grandes Tiene la suspensión Bilstein Tienen dos tipos de amortiguadores En la parte de adelante Está bastante bueno Vamos a ver qué nos encontramos por acá Para allá hay más camionetas Ahí tenemos unas Ram 3500 también Está bien, está bien bonita Pero bueno, vamos a seguir caminando Para no parar este video Para que ustedes sean parte también De la experiencia en CIMA 2021 Y vean lo que se ven aquí los vehículos Esta parece una de las más baratas Y de las menos modificaciones Que hemos encontrado aquí En CIMA Comparado con las de al lado Esta la verdad parece Que no tiene muchas modificaciones Aunque sí tiene modificaciones Las luces estas de adelante Cuestan más de mil dólares Estas luces de adelante Son bastante bonitas Pero yo le hubiese hecho más Miren esta Ram 3500 Me encantan los rines esos negros Muy bonito Me gusta el color Esto me imagino Bueno, 100% es un rap Pero me encanta Como lucen los rines Con la combinación de color De las camionetas Por supuesto Muy bonita Todo esto Miren esta locura Pero no estamos hablando De esto en el video Mi gente Aquí tenemos A un gladiador También ¿Qué les parece Estos Estas entradas Estos Step O Rock Slider Como le quieran llamar Déjenme saber En los comentarios Abajo Que piensan Este winch No lo he visto nunca Oh Es de Rugged Ridge Está bonito Está bueno Está da igual Bueno Aquí hay otra F250 O F Sí 250 No es una 350 Y para que ustedes vean Mi gente Son como las 8 de la mañana Y mira como está Sima Y Sima no está abierto El público Estos son todo el mundo Compañías Para que vean Por qué no lo abren A todo el mundo Me gusta muchísimo Este embaracho Parece ser todo El Rough Country Está bonito Me gusta Otra F250 En combinación De amarillo Y negro ¿Qué les parece Esos rines Demasiado Para su gusto O les parece Bien Esos rines Bastante grandes Yo diría que son Como tamaño 28 o algo No Rines 30 Mi gente Rines 30 Con neumáticos 42 La mayoría De las personas Están poniendo Neumáticos 42 Miren este 6x6 Gladiador Parece que tiene Suspensión de aire O algo Porque veo Un compresor O es para las cornetas Un compresor de aire Para las cornetas De tren de atrás ¿Qué les parece ¿Qué les parece Les gustaría manejar Un 6x6 así O les parece Demasiado Largo Miren esto Ahí si hay Bastante Bastante Espacio Con una extensión así Y me imagino Que cuesta Mucho trabajo Hacer Este tipo De proyecto Porque no solamente Es trabajo De extensión De la cama Y ponerle eso También tienen que hacer Dos diferenciales Más Miren esto Cómo se ve Por abajo Para los que no sepan ¿Qué les parece Tiene todo Arctic Miren por aquí Cómo lucen Me imagino Que tienen que ponerle Una caja de transferencia Mucho más fuerte Para hacer un 6x6 así Porque si no Se puede romper Más Todas las cosas Bueno Vamos a seguir caminando Para que ustedes vean Las otras camionetas Allá vemos Una o dos Esto es un gladiador Aquí Me gusta el rap Me gusta el rap Que hicieron la parte delante Y me encantan Los asientos Eso Si Esto para las personas Que no sepan Esto es un gladiador Esto es un kit Que venden Que cambia el capot Cambia el grip De la parte delante Y los guardafangos Si ustedes se fijan Los guardafangos Aquí son diferentes Bastante bonito Miren los asientos Y me gusta eso De atrás Que no ocupa casi espacio Ahora no sé Si vaya a sonar Bastante Cuando esto está abierto Porque eso Se supone Que es para abajo Wow Me encanta Este gladiador Rojo Rojo Así Todo rojo Con acentos negros Me encanta Esto es Parece que es un Mojave Por el Por el capot Otra F250 Otra GMC Esta es la versión De diésel De petróleo 3500 parece Porque tiene Los dos neumáticos Atrás Esto es una F250 Acá Muchísimas camionetas Como pueden ver En un pedacito Que hemos caminado No hemos caminado Mucho ni nada Pero hay Muchísimas Muchísimas Camionetas Y esta es Una clásica Los amantes De las camionetas Clásicas Miren esto Que belleza Que pintura Que todo Los rines Están hermosos Miren La suspensión Esta Aquí si hay trabajo Mucho trabajo Ahí Que les parece Se quedan Con esta clásica O se quedan Con las modernas F250 Bueno mis amigos Espero que el video Este les haya gustado Si les gustó Como siempre Una manito arriba Seguimos en Las Vegas Seguimos trayéndole Contenido a ustedes Así que no olviden Suscribirse Dejar su comentario De abajo Ya saben Nos vemos En el próximo video Hasta luego